Dentro del horizonte de hormigón Lufa sin otro lado, tendré que en la acción Descarga de adrenalina, son los policías Han de soberingación, acción Empujado por el aburrimiento Vícula de certidiva y un futuro incierto La violencia ha ganado la rabia Vives un beso, solo quieres acción ¡Sancha, joven y acción! ¡Sancha, joven y acción! ¡Sancha, joven y acción! ¡Acción! ¡Acción! Dentro del horizonte de hormigón Lufa sin otro lado, tendré que en la acción Descarga de adrenalina, son los policías Con la policía ¡Sancha, joven y acción! 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 ¡Acción! 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 Gracias.